En este momento se está negociando lo que es la revisión salarial que tenía que darse en base a la inflación. Hasta acá lo que nos han dado es un 9% que sumado al 26% del año pasado da un 35%, cuando la inflación interanual es del 51%. O sea, estamos por debajo, lejos de la inflación interanual, que es lo que el gobierno tendría que estar ajustando. Por lo que nosotros, y dentro de ese arreglo, hay un 11% del arreglo del año pasado que es bonificable no remunerativo. No, perdón, no bonificable remunerativo. Pero el 4 y el 5% que otorgaron este año unilateralmente al gobierno es no remunerativo y no bonificable. En nuestra asamblea invitamos a la conducción de ASPUR para que cuenten la situación. Y lo que contaron es que justamente al ser incrementos salariales no remunerativos, ASPUR perdió 3 millones de pesos. Va perdiendo 1 millón de pesos por mes. Y que el incremento de los medicamentos tiene un camino completamente distinto. Nosotros venimos diciendo que mientras los sueldos de los trabajadores suben por la rampa de discapacitado, en este caso los medicamentos, van por el ascensor rápido, a gran velocidad. Entonces, bueno, realmente es muy difícil sostener las obras sociales con esa desigualdad. Es muy complicado. Y bueno, en esa medida lo que nosotros llevamos como mandato, porque mañana tenemos el plenario de CONADU, el mandato es no aceptar nada si no se blanquea todo. Eso es una regla, una condición sin ecuanón. No vamos a aceptar ningún tipo de acuerdo salarial si no se blanquea todo para no perjudicar ni a las obras sociales ni a los jubilados, que sería el otro sector perjudicado. ¿Qué sabe de la movilización que se realizó a las 15 horas en Buenos Aires frente al Ministerio de Educación? ¿Cuál es el ambiente que se estaba viviendo allí? Porque era en defensa de la educación pública y, por supuesto, defendiendo los reclamos salariales. Bueno, yo no me he podido contactar porque recién terminamos la asamblea. Sí me contacté previo a la asamblea y sabía que iban a estar movilizando todas las universidades del conurbano bonaerense, pero se sumaba también FEDUN, que es la que agrupa a los docentes de la UBA, que, bueno, es la universidad más grande. Así que la estimación era que iban a haber muchos compañeros ahí frente al Palacio Pisurno, donde se iba a discutir la cláusula de revisión salarial. Por lo tanto, estimamos que va a ser un respaldo muy fuerte para los paritarios, o sea, los que están discutiendo mano a mano con la SPU y con el SIN, bueno, tener el respaldo de mucha gente que esté en la calle, eso es muy bueno. Y a su vez es una señal al gobierno. Nosotros, nuestra asamblea planteó paros y marcas, o sea, ir incrementando las medidas de fuerza para culminar con una gran marcha nacional si es que no se arregla 2018. O sea, si no cumplen con lo que está pautado.